Hoy vamos a estudiar las W-H questions que se llaman así porque son palabras que empiezan por W-H y que se utilizan para hacer preguntas. Hi, Mauricio. Bueno, entonces tenemos cinco de ellos. Tenemos who. It is used. Hi, Juanita. It is used to ask about a person. ¿Quién? 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 What is used to ask about information? ¿Qué? ¿Por qué? Why is used to ask about a reason. ¿Por qué? Why. And where? Where is used to ask about a place. ¿Dónde? Where. Hello, Paula. And finally, when is used to ask about a time. ¿Cuándo? Entonces, tenemos cinco principales. Who, what, why, where and when. ¿Quién? ¿Quién? Who. What, qué. Why, por qué. Where, dónde. And when, cuándo. When. Let's look at this question. ¿Quiénes son ellos? Who are they? ¿Quiénes son ellos? Who are they? They are my mother and my father. Ellos son, they are, mi madre y mi padre. What are they like? Where are they like? ¿Cómo son ellos? ¿Cómo son ellos? They are smart. Ellos son inteligentes. They are smart. What are their names? ¿Cuáles son sus nombres? They are Luisa and Carlos. Where are they from? Where. ¿Dónde? ¿De dónde son ellos? They are from Peru. How are they? ¿Cómo están ellos? They are fine. Aquí tenemos dos preguntas. Tenemos how are they? Y tenemos what are they like? These questions are pretty different. Cuando preguntamos what are they like, Estamos preguntando cómo son ellos en cuanto a sus cualidades físicamente también. Ellos son altos. Ellos son bonitos. Ellos son inteligentes. Mientras que cuando preguntamos how are they, estamos preguntando sobre su estado emocional. If they are sad. If they are happy. Whatever. Entonces, how are they? Emotional. Estado emocional. Y what are they like? Is used to ask for a description about that person. ¿Una descripción física o en cuanto a sus cualidades? Why? ¿Por qué? Why? ¿Por qué están ellos fine? ¿Por qué están ellos felices? ¿Por qué están ellos bien? Because. Because we are together. Porque nosotros estamos juntos. Entonces, de nuevo tenemos por qué y tenemos por qué. This one is used to ask questions. And this one is used to answer. Esta se utiliza para responder. Y este why se utiliza para preguntar. En español, por ejemplo, los diferenciamos. Este es un por qué. Y este es por qué. When is their birthday? Cuando es su cumpleaños. When is their birthday? In April. In April. How old is your father? ¿Cuántos años tiene? How old is your father? He is 48. Él tiene 48. He is 48. Bueno. Entonces, de nuevo tenemos los WH questions. ¿Cuándo? When. How. ¿Cómo? ¿O qué tanto? Why. ¿Por qué? How. ¿Cómo? Where. ¿Dónde? What. ¿Qué? What. De nuevo. ¿Qué? Pero si al final tenemos un like, nos están preguntando por descripción. Who. ¿Quién? Bueno. About you. Who are you? What is your name? Please, tell me. What is your name? I say, my name is Maria Fernanda. So, what do you say? What do you say? You can say, my name is Virginia, my name is Paula, my name is Mauricio, my name is Eliana. Yes, right, my name is Levy, good, my name is Lorena, Sandra, yes, right. Okay, so your name is not Lorena. You're not Lorena. You're Sandra. Or are you Sandra Lorena? Alejo. Ah, okay, good. Right, so I'm gonna say to Sandra. Liliana. Who, quien, who. Y what, cual. Where are you from? De donde eres tú? Where are you from? Donde? Where are you from? You're from Venezuela. Oh, good. So, do you speak German? Sandra, do you speak German? From Pacora? That's good. I love German. Well, I don't speak German, but I love it. From Argentina. What is your name, Ami? Ami? Did you tell me your name? That's good. He loves German as well. That's good. Okay. How are you? How are you? How are you today? Are you sad? Are you happy? Are you excited about the class? Gisela. Gisela, like that? But wait, I asked you, how are you? Wait a minute. Are you excited about the class? Emocional? Excited about the English class? Or are you happy? Are you sad? Eh, Virginia, tú dices fine cuando dices estoy bien. Estoy bien. Be happy. You already know that. Feliz. Okay. Why? Why are you happy? Why are you excited? ¿Por qué? Entonces, ustedes me dicen, ustedes me dicen, ¿por qué? Porque me gusta el inglés, because I like English, or because I don't know why. In my case, it's because I love teaching. I love teaching. You like English, Alejo? So you say, because I like, porque me gusta el inglés. Because I like English. Sí, Rodri, because I love learning. That's good. Okay. When is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? When is your birthday? So you say, my birthday. You love English, Virginia? Yeah. You say, my birthday, mi cumpleaños, is in, mi cumpleaños is in, April, September. In September? What about the others? In December, in November? Oh, me too, Rodri. My birthday, my birthday, my birthday is in March. Yes, it's a shame, because of the quarantine. In March as well, Levi? In June. Okay, good. Okay, good. In July? Good. Muy bien. Muy bien. Here, we're going to complete with the WH questions. Vamos a completar con alguno de los question words. Con, cuando, when, como, quien, que. Entonces, decimos, es la ciudad de Nueva York. ¿Dónde está la ciudad de Nueva York? ¿Cómo decimos dónde? Do you remember? ¿Dónde? Isa. ¿Ese es cuando? Muy bien, Rodri. Where? Bien, Gisela. Where? Where is New York City? ¿Dónde está? Where is it located? Muy bien, Mauricio. ¿Cuántos años tienes? Bien, muy bien. Bien, Sandra. Muy bien, Santiago. How old are you? How old are you? How? How? Hey, tío. Te falta. Is your dog. Is your dog. Tu perro. Is your dog. ¿Qué podríamos preguntar? Is your dog. Está tu perro. What could we ask? Yes, where or how or why not. ¿Cómo está o dónde está? Muy bien. Mr. Bean. Mr. Bean. Muy bien, Diana. Mr. Bean. ¿Quién es, Mr. Bean? ¿Quién? Muy bien. ¿Quién? 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 Excelente. ¿Quién es Mr. Bean? ¿Quién es Mr. Bean? Just because, just because, just because, porque sí, just because, estás tú enojado. Muy bien. ¿Por qué? Why? Why are you angry? ¿Quién es Mr. Bean, just because, porque sí, just because, porque no checas tu audio? ¿Por qué no checas tu audio? ¿Por qué no checas tu audio? ¿Por qué no checas tu audio? Muy bien, ¿por qué estás tú enojado? Is her name, es su nombre, is her name. ¿Cuál es su nombre? Muy bien. ¿Cuál es su nombre? What is her name? What is her name? Excellent. Muy bien, Virginia. ¿Cuándo es su cumpleaños? ¿Cuándo es su cumpleaños? Excellent. Virginia, are you asking me? ¿Me estás preguntando? Now, you know, my name. Okay. When is his birthday? ¿Cuándo es su cumpleaños? Very good. Muy bien. Entonces, tenemos where, how, who, why, por qué, and because, para responder, what, qué o cuál, y when, cuándo. Bien. Let's continue. Now, we're going to make a short listening activity. Vamos a hacer un ejercicio de escucha muy cortito. Y, en ese ejercicio de escucha, tenemos dos espacios para llenar. A veces, solamente tenemos uno. A veces, tenemos dos. En los que solo tenemos uno, vamos a llenar con un question word. Con what, con where, con why. Y, en los que tenemos dos espacios, además de llenarlo con el question word, vamos a llenarlo con un is, o con un are, o am, el verbo to be, que ustedes ya lo conocen. Vamos a escuchar. Yo les voy a repetir. Y vamos a llenar juntos. ¿Ok? Let's do it. Number one. One. How is it going today? 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 Muy bien. ¿Cómo va todo hoy? How is it going today? Muy bien How is it? How is it? Bien Excelente Number two Two Where are the answers? Where are the answers? Where are Muy bien, Kelly Where are the answers? Muy bien, Paula Bien, Virgen Excelente Where are the answers? Good, Isabela Where are the answers? ¿Dónde están las respuestas? Where are the answers? Where are Okay Muy bien Number three Three When does the class begin? When does the class begin? Muy bien When does the class begin? ¿Cuándo empieza la clase? Muy bien When does the class begin? Muy bien Muy bien When does the class begin? Muy bien Muy bien Very good Very good Number four Number four Four What was the answer? What was the answer? What was the answer? ¿Cuál fue la respuesta? Muy bien What was the answer? Very good What was the answer? Number five Number five 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 Why did he leave so early? Why did he leave so early? Porque se fue tan temprano Muy bien, Paula Why did he leave so early? Very good Why did he leave so early? Bien, Kelly Me entiendo Bien, Karen ¿Por qué? Porque se fue tan temprano 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 El leave también significa irse Leave Muy bien, Alejo Bien, Virginia Number six Six Who's the teacher? Who is the teacher? Who is the teacher? Who is the teacher? ¿Quién? Who? Paula That is how Not who Karen That is how Virginia That is how Not who Who is the teacher? Bien, Rodri Muy bien, Diana Bien, Isabela Who is the teacher? Who Yes, Liliana Who is the teacher? Porque el otro es How ¿Cómo? How But this one is who ¿Quién es el profesor? Yes Good Number seven Seven Where's my classroom? Where is my classroom? Where is my classroom? ¿Dónde está mi salón? ¿Dónde está mi salón de clase? Muy bien Where is my classroom? Sí, Mauricio Where is ¿Dónde está? Where is Where is my classroom? Number eight Eight When were you born? When were you born? When were you born? ¿Cuándo naciste? When were you born? Excelente When were you born? ¿Cuándo naciste? Muy bien, Rodri Bien, dice la muy bien, Virginia When were you born? Muy bien, Diana Number nine Nine Who has a cell phone? Who has a cell phone? Muy bien, Isabela ¿Quién tiene un celular? Who has a cell phone? Who? Yes ¿Quién? Excellent Who has a cell phone? Good Muy bien Muy bien, Marta Who has a cell phone? And finally Ten What's that? What's that? ¿Qué es eso? What's that? What is that? What's that? What is that? Muy bien What? Yes What's that? What's that? Excellent, Rodri What's that? Yes What is that? Way to go Muy bien Is there any words That you don't know? Alguna palabra que no sepan? It's all clear Be bien, Isabela Empieza ¿Cuándo empieza? When does the class begin? ¿Cuándo empieza la clase? Ok My pleasure Born Liliana Chao, Sandra Tú dices born Born Significa nacido Ese es el significado literal Pero cuando tú preguntas When were you born? Estás preguntando ¿Cuándo naciste? O si tú preguntas Where were you born? Estás preguntando ¿Dónde naciste? Gisela I don't know the answers But we could create them Nos podríamos crear So, why not? If I ask you Si yo les pregunto How is it going today? ¿Cómo va todo hoy? What do you say? What do you say? Sandra Este How is it going today, guys? How is it going today? Is everything okay? Good? Fine? Yes, very well Okay Very good Good, good What are the answers? ¿Dónde están las respuestas? Podríamos decir Las respuestas Están Lady Lady Lo Están en Facebook Por si quieres verlas otra vez ¿Dónde están las respuestas? The answers are In the book Podría ser Las respuestas están En el libro The answers are In the book When does the class begin? Muy bien Yes When does the class begin? ¿A qué hora empieza la clase? When does the English class begin? ¿Cuándo empieza? What time? So you say The English class Empieza Agregamos S Porque estamos hablando de la clase Begins Yes, Isabela At half past four At four thirty So the class begins Agregamos S Present The class begins Muy bien La clase empieza las cuatro y ten The class begins At four thirty Muy bien Muy bien Muy bien What was the answer? Well, we could say Okay Eighteen That is Fifteen So it is six In Argentina, isn't it? Six It's almost seven Diríamos ¿Cuál fue la respuesta? Entonces diríamos La respuesta The answer Was En pasada Fue End The rest Why did he leave so early? ¿Por qué se fue él tan temprano? ¿Cómo decimos por qué? De respuesta ¿Por qué? Él se fue temprano ¿Por qué? Muy bien, Diana Because Yes Because ¿Y cómo decimos por qué sí? Do you remember? ¿Por qué sí? ¿Por qué sí? Muy bien, Isabela Just Because ¿Por qué sí? Just because Just because Way to go Just because Who Is The Teacher Guys Who Is The Teacher Who Is The Teacher Yes That's Me But Where Is My Name You You Don't Know My Name Really? Oh my Goodness Yes Thank you Nice to Meet you Muy bien Sí Mauricio Is That Me What do you mean ¿Qué quieres decir, Paula? Yes Ok Yes It's The Same I Am The Same Soy La Misma Eh Sí Mauricio ¿Dónde Está? ¿Dónde Está El Profesor? Where Is The Teacher Bueno Where Is My Classroom ¿Dónde Está Mi Salón De Clases? Where Is My Classroom Entonces Decimos My Classroom Mi Salón De Clases Está Y Seguimos Con La Respuesta Is Is Online Yes Or Not Is Zoom Yes Yes Online At Home Yes Rodri Is At Home Muy Bien Kelly By Zoom Where Were You Born Dónde Naciste A Esa Pregunta Respondemos Yo Nací I Was Born I Was Born In Yo Nací En I Was Born In In Bogotá Kelly Where Were You Born Where Were You Born Dónde Naciste Where Were You Born Sí Lady In Argentina As Well In Neiva Virginia Do You Miss Venezuela Extraño Venezuela In Argentina Marta Oh Wow So So Virginia So So In La Calera Okay Maracaibo In Venezuela As Well Palmira Valle Isn't It That's Good Virginia Okay Okay Well Me I Was Born In Manizales I Have Lived All My Life Manizales Who Has A Cell Phone Quien Tiene Un Celular Entonces Ustedes Van A Decir I Do Yo Tengo Un Celular O Yo No Tengo I Don't Who Has A Cell Phone You Do Everybody Does Or Who Doesn't You Do You All Do You Don't Jessica Really You Do Rodri I Yes You Do Okay Muy Bien Mauricio What Is That Que Es Eso What Is That Entonces Responderíamos Eso Es That Is That Is Eso Es Yes Yes Kelly Que Es What Is That So We Say That Is That Is A Book Eso Es That Is A Book O También Podemos Preguntar ¿Quién Es Este O Quién Es Esa Who Is That Y Podemos Decir That Is That Is My Sister Esa Esa Mi Hermana O That Is My Brother Esa Esa Hermana ¿Quién Es Esa O Quién Esa Who Is That O Cuando Contestamos Al Teléfono Cuando Decimos Hello Decimos Who Is Hello Who Is Who Is Who Is Y La Otra Persona Responde This Is This Is Maria This Is Andrea Whatever Who Is Who 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 Is Who Is Yes Virginia Hello Who Is Yes Kelly That Right Hi Who Is Muy Bien Yes Marta Cuando Presentas A Alguien This Is Esta Es Muy Bien Let's Continue Bueno Habíamos Trabajado En la clase Anterior La diferencia Que hay Entre el Verb To be Y el Presente Simple Entonces Aquí Tenemos Dos frases Que estaban Conjugadas Con el Verbo To be Tenemos I am a student Yo soy Un estudiante She is smart Ella Es Inteligente Am I a student Tenemos la pregunta Recordemos que lo único que tenemos que hacer para preguntar con el verbo to be Es invertirlo Entonces Mientras en afirmación decimos I am En pregunta decimos Am I O Mientras en afirmación decimos They are En pregunta decimos Are they Me Entonces simplemente invertimos Am I Is she Y cuando vamos a negar Agregamos Not Al verbo to be I am not She is not We are not They are not O Utilizamos la contracción Decimos Él no es He is not Do you remember The contraction Of is not What is the contraction Of is not Do you remember The contraction Muy bien Kelly Isn't Isn't So we can say He is not Muy bien He is not Or He isn't Yes Muy bien Paula Podemos decir We are not Or We are Muy bien Excelente I think that is clear Ahora Mientras estamos hablando De otro verbo Que no sea Soy O estoy Son O están Tenemos que conjugar Los verbos De otra manera Habíamos visto que Cuando vamos a conjugar En presente Tenemos que agregarle Una S Al verbo Del que estamos hablando En este caso El verbo jugar Play Entonces A estas tres personas A las tres personas Del singular Les agregamos Una S Mientras decimos You play Decimos She plays Agregamos S Nosotros jugamos Con una pelota We play With a ball Ella juega Con una pelota She plays With a ball Entonces Cuando vamos a conjugar En presente Con un verbo Que no sea El verbo To be Agregamos S Y estamos hablando De él O de ella O de un objeto It Pero si estamos hablando De una persona diferente A la tercera persona Del singular No tenemos necesidad De agregar eso Bueno Entonces Dependiendo de la persona Que estoy hablando Agrego Let's do it My sister We are talking about My sister She So we say Read Or read Muy bien Paula Read She read Bien Isabela Ella lee My sister Read Frank A él le gustan Los perros He He likes Excelente He likes dogs Muy bien Liliana He likes We sometimes Meet In the cinema A veces nos encontramos En el cine So we say Meet Yes Way to go Meet Girls Number four says Our friends Nuestros amigos Juegan football In the park They They play They play Our friends He Sí Muy bien He Él monta Su bicicleta Todos los días He rides Yes He rides Muy bien He rides His bike Every day Carol Ella dice Adiós Ella dice Adiós She says She says goodbye Ella es Ella es la mejor en nuestra clase Sí Isabela Muy bien She is Way to go She is Great She is the best Ella es la mejor en nuestra clase Yes Good Acuérdate de la S Virginia Lips She lives She lives She lives She lives Muy bien Rodri Bien Diana Muy bien Lilian Lips Los niños Los niños Comen hamburguesas Los niños Comen hamburguesas Yes They eat Muy bien They eat They eat hamburgers Bill 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 Él escribe en su cuaderno Bill Bill Writes Yes He writes He writes on the notebook And finally Good Él está en casa Él está en casa Él está Yo estoy en casa Sorry Gracias Kelly Yes Yo estoy en casa Yes I am at home I am at home I am at home Muy bien Yo estoy en casa Way to go Ok Now I am going to give you some sentences And you will tell me If those sentences are right or wrong Yo les voy a decir algunas frases Y ustedes me van a decir Muy bien Alejo Si esas frases están correctas o no Entonces ustedes me van a decir Right O me van a decir Wrong Right Correcto Wrong Correcto Ok So If I say They They Is at home They is at home Ustedes me van a decir Wrong Muy bien Kelly Porque la conjugación para ellos es They are Muy bien Yes That is wrong Excellent Ok So let's listen My sister My sister Write a book My sister Write a book Is that right or wrong? My sister My sister Write a book Yes that is wrong We have to say My sister Write My sister Write Muy bien Yes Yes with S Yes with S Kelly That's good Yes Right The kids The kids Are at school The kids Are at school The kids Are at school Yes with S Kelly Yes that is right Los niños Están The kids Are at school Muy bien He 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 played football In the park He played football In the park Muy bien He played football In the park Muy bien Falta la S Excelente The computers The computers Are not working The computers The computers The computers Are not working Yes Kelly Thank you The computers Are not working Yes The computers Are not working Yes that is right Let's continue Vamos a Revisar Los auxiliares En el presente Simple Negativos Entonces Para decir No en presente Yo no hago Ella no dice Ellos no juegan Tenemos que utilizar Los auxiliares Es decir Do not Or Does not De nuevo I repeat Los mismos verbos Las mismas personas A las que Les tengo que agregar Una S Cuando estoy conjugando Son las mismas personas Con las que tengo que utilizar Does not Entonces En afirmación A estas tres personas Al verbo Le agrego S En afirmación Pero cuando estoy negando Y utilizo el Does not No es necesario agregar S Para el resto de personas Tanto en afirmación Como en negación Se prescinde de la S Entonces Mientras en afirmación digo I play with a ball Yo juego con una bola En negación digo I do not play with a ball En ninguno de los dos casos Si agregáis Entonces digo No I don't Tú no juegas You don't play Nosotros no jugamos We don't play Y aquí también Utilizamos don And for they We use Don't As well I think that is clear for you Right Aquí tenemos Un short Un pequeño resumen Entonces tenemos el sujeto Los sujetos I You We And they El auxiliar Don't Y el verbo Go Want Like Ir Querer Gustar Y para las terceras personas Del singular She She And it Decimos Doesn't No Doesn't Gustar Querer Oír Go Entonces decimos A él no le gusta He doesn't like A ella no le gusta She doesn't like No va It doesn't go Cuando Estamos conjugando Debemos quitarle El to Al verbo Usualmente cuando buscamos En el diccionario Encontramos Por ejemplo Si yo busco en el diccionario Como se dice Comer en inglés Yo voy a encontrar To eat Para conjugarlo Yo le tengo que quitar Ese to Y decir I eat Y si estoy hablando De una persona De la tercera persona Digo He eat Bueno Vamos a practicar Vamos a hacer Preguntas Entonces En la primera tenemos My father makes Breakfast Él hace el desayuno Y la pregunta es Does he make breakfast Utilizamos el auxiliar Para preguntar Does he make Y quitamos la es Porque estamos utilizando El auxiliar Jessica Tú utilizas el Tú utilizas el to Cuando el verbo No está conjugado Por ejemplo Tú dices Yo quiero I want En el diccionario Tú encuentras Querer To want Pero cuando tú Lo vas a conjugar Tú le quitas el to Y conjugas Hasta ahí vamos bien Pero si al lado De este verbo Hay otro verbo Por ejemplo Yo quiero comer Entonces ahora sí Dices To eat Yo quiero comer I want To eat Este verbo Está conjugado Want Pero este no Por eso dices To eat Sí Bueno They are eleven Ellos tienen once años They are eleven Entonces vamos a preguntar Tenemos verbo to eat Entonces Invertimos Decimos ¿Tienen ellos once? Are they eleven? Muy bien Muy bien She writes a letter Ella escribe una carta She writes a letter Como estamos hablando de ella Y no estamos hablando del verbo to be Entonces muy bien Kelly Entonces empezamos a preguntar Con el auxiliar Does Ella Muy bien Paula Ella Escribe Write Quitamos la S La retiramos Does she write A letter Escribe ella una carta Bien Does she write a letter I Muy bien Virginia I speak Italian Yo hablo italiano Hablas italiano Hablas italiano Empezamos por el auxiliar Para tú tenemos Do Muy bien Hablas italiano Muy bien Isabela Do you speak Italian? Do you speak Italian? Good Danny Danny Podes his father On Sundays Danny Llama a su padre Los domingos Entonces vamos a preguntar Llama a Danny A su papá Los domingos Llama a Danny A su papá Los domingos Muy bien Paula Does Does he Does he Does he phone Muy bien Diana Or Does Danny Phone Excellent Does he phone His father Llama a su padre Muy bien Muy bien Sí Kelly Phone Is a verb And a noun Both Es un sustantivo Y es un verb Ok Bueno Aquí tenemos también Un pequeño resumen Entonces cada vez Que nosotros Vayamos a preguntar En presente simple Tenemos que utilizar El do y el das Ahora Si nosotros tenemos Un question word Por ejemplo What Or where La pregunta Va a empezar Por el question word Entonces si yo quiero Preguntar por ejemplo Aquí Danny phones His father On Sundays Él llama a su papá Los domingos Si yo quiero preguntar ¿Por qué Llama a él A su papá Los domingos Mi pregunta Empieza por Why Muy bien Why does he phone His father On Sundays ¿Por qué? ¿Por qué Llama a él A su papá Los domingos? ¿Por qué Hablas tu italiano? Why Do you speak Italian? ¿Por qué Hablas tu italiano? ¿Dónde? ¿Dónde Escribe ella La carta? ¿Dónde Escribe ella Una carta? ¿Dónde? Muy bien Where does She write Where does She write ¿Dónde Escribe ella? Where does She write Muy bien Where does She write Excelente ¿Cuándo Escribe ella Una carta? ¿Cuándo? Entonces decimos When ¿Cuándo Escribe ella Una carta? Muy bien Kelly When does Yes When does She write ¿Cuándo Escribe ella Una carta? A letter Muy bien ¿Cuántos Años Tienen Ellos? This one Is very Easy Decimos How old Empezamos Por el Question Word How old Are they How old Are they Muy bien My father Makes breakfast ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde hace Él el desayuno? Where Muy bien Where does He make Breakfast Where does He make Breakfast ¿Dónde hace Entonces Cada vez Que tengamos Un WH La pregunta Empieza por el WH Word Or the Question Word Entonces Tenemos Principalmente Sí Muy bien Where does He make Breakfast What is Your name? I don't know Your name Bueno Entonces Tenemos Why Por qué Who Quién How Cómo O Qué tanto Este How se utiliza Para preguntar Cómo O también Podemos preguntar Qué tanto Por ejemplo How tall Qué tan alto Es How tall Is he Qué tan lindo How handsome Qué tan Qué tan Qué tan Qué tan inteligente How smart Muy bien Entonces Cómo O qué tanto Tenemos What Qué O cuál When Cuando Y Where Dónde Why Who How What When And Where Y Y Cuando Vamos A Responder La Pregunta Why Por qué Respondemos Because Porque Por ejemplo Porque Sí Just Because Ahora Si me están Haciendo Una Pregunta Con What Y a lo Último Me dicen Like Me están Preguntando Por una Descripción Cómo Es Cómo Es What Is Your Mother Like